¡Safiro va a ver el show! ¡Pasó la vez! ¡Sinzale, Iguano! ¡Iguano relajando con Luis David! ¡Llegó Guineo! ¡Pasa Guineo a la primera! ¡Vuelve Luis David! ¡Vamos a ver! ¡Quiero ver a Iguano toikeando! ¡Guineo se mete el pleito! ¡Se mete la búsqueda ahora! ¡Acelera Guineo! ¡Acelera Iguano! ¡Acelera el show! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Ya Iguano se decidió! ¡Y va por la cabeza de Guineo! ¡Ay! ¡Toy poco! ¡Ahora sí que es Guineo! ¡Pero anda bien Guineo también! ¡Ahora sí! ¡Toy poco Mecánico! ¡Sepulté! ¡Toma, знакомense! ¡Yausion Ai US CON AS wording de la entera realized! ¡La mujer Diné! ¡No le silencio! ¡Si Скuse win, Eagles! ¡Rep baccal! ¡Estoy en el fruto de amigos! ¡De todo esto de Guineo es igual le está sacando ventaja a Guineo, es igualo es igualo, estoy viendo usted los cogos es dando bandas los errores de Guineo lo está cometiendo viene a la recta Guineo en la costa de Guineo vuelve a pasar el agua やはり no, cuyo estarese aquí Demasiada ventaja, le ha sacado Guineo a Igualu, no frena, y la pasó la banda buena. La piña está aquí, le pasa Caibín a Luis David, y pasa Caibín a la ticera, mecánica plom. Meta de carrera. Si se daña Guineo, la mala espasa. Si se daña la mala espasa, si se daña la mala espasa. Lo dice Peppo. ¡Polle a Luis David! Es tu, me da, yo te doy. Noeite va dando, no vestiendo, no vestiendo, pero estaba cogiendo a Guineo, el abrón, es igual, ¿por qué no jodas? El mejor está ahí, si se daña la mala espasa. ¿Qué es eso? ¡Gineo, la leyenda! Jodiendo a Rayas, Igualu y a Chapo. ¡Gineo! ¡Es mejor el coger Ineo! ¡Gracias, Eduardo! ¡Gracias! Bueno, si es Luis David, controlando Caibín. ¡Gracias! 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 no hay poimas de que igual no le llegue a guineo ya que piña llevan esos dos estos dos Iván tú me das y yo te doy si me entiendes creo que tú tienes chance última voy a recibir a de cuadro la leyenda e igual le apian los ánimos le quitan el infinito y vamos a ver es la tercera Luis David yo creo que sí te dañan las dos pues sí no hay nada no hay nada no hay nada